Tres tips si aprobaste el EUNACOM teórico para enfrentar el EUNACOM práctico. Inscríbete en los prácticos apenas apruebes el teórico. No indiques ningún periodo inconveniente en el formulario de inscripción. Marca la opción de espaciamiento mínimo para pasar el examen práctico lo más rápido posible. Averigua sobre las jornadas personalizadas de simulación ECOE para el EUNACOM práctico y maximiza tus oportunidades para aprobar el primer intento.